Hablando y orando Datos, textos y llamados y invitarlos En su retro modo David de sus cuatro David de sus caballos Síganlo en Instagram Síganlo en Facebook David de sus caballos Cholada de Cuatro Preparándolos para la Feria del Caballo Español Ahí está y les mando saludos mi compa David Cholada Hijo del campeón del rey Y también salió ligero Es que le ganó a Sotón A Yanela Cerradero Quien paucenó a la rubia También le hizo